La 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 Todo en vida sola hasta ahí Estas perfectas para servir Decretada sin voz, ya tú, ya tú, ya tú Si le refieres, se me desvane más No, no, no sé qué pasa, porque me quieres, no lo veas Na, 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 na A muchos siglos sin amarte No quieres verme y a veces no No sé qué es la cosa, me hagas de fingir, me despide, me desesperas con mi decisión No, no, no sé qué pasa, pero me quieres, no lo veas Yo sé que tú, yo sé que tú has de colorar Yo espero que, yo espero que puedas cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú has de colorar Yo sé que tú, yo sé que tú, yo sé que tú, yo sé que tú, yo sé que me hagan Y yo estoy� a ser de colorar, no sé, yo sé que no lo veas No, 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 na, no, א ancho todas las crañas ni No sé qué es más, más y más, yo no sé qué pasa, pero qué me quieres con tolea. Yo sé qué tú, yo sé qué tú, vas a con tolea. Yo espero que, yo espero que puedas cambiar. Yo sé qué tú, yo sé qué tú, vas a con tolea. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!